¡Buenos días, chicas! ¡Buenos días, profe! ¿Cómo les va? ¡Buenos días! Pero no las veo, solo veo una M, una A y una cara ahí, pensativo, triste. A ver, chicas. Aprovechando, les voy a pedir un favor, la siguiente clase, ¿sí? Esta clase no, pero la siguiente clase yo necesito que usted ingrese a su cuenta con la que está ingresando a mí, a su cuenta de Gmail, y modifique el nombre, por decir A, y yo no sé quién es A, sino al momento que me prende la cámara sé que es Abigail. Entonces, por favor, yo necesito que me ponga, ¿estamos de acuerdo? Nombre y apellido. Quiero que ponga mi nombre real. ¡Oh! ¡Claro! Si no, no me voy a dar. Es que me uso esta cuenta para otras cosas. ¿Perdón? ¿Uso esta cuenta para otras cosas? Solo durante la clase. Si tú después quieres modificar, lo modificas. Yo solo te estoy diciendo durante la clase. Si después tú lo modificas, ya es decisión tuya. Listo, les pido de favor. Yo la siguiente clase, cuando me llega la solicitud, si veo nombres, el ejemplo ahí dice Tomoko. ¿Yo qué voy a saber quién es Tomoko? Simplemente no le admitiría la clase. Entonces, si usted dice, ay, el profe no me admite la clase. Ya sabe por qué es el motivo. Les pido de favor, chicas, ¿sí? De la manera más comedida. De igual manera, en tu casa, Zulema, que tú no pones la cámara, ¿sí? Por motivos ya de fuerza mayor, por favor, la foto de sí debe estar tu foto de perfil, ¿ok? Tu foto real. No me pongo fotos, es una foto de un amigo. Sí, princesa, pero es que estamos en clases, ¿sí? Entonces, yo te pido de favor, con todo el cariño y el respeto que te mereces, ayúdame y colabórame con eso, ¿ya? Solo durante mi clase, ¿sí? Durante la clase. Si ya después tú quieres como cambiar, ya es decisión tuya. Listo, chicas, vamos a empezar, por favor. Abrimos nuestro libro. Vamos a abrir el libro. Ay, espérense. Vamos a abrir el libro en la página 81, por favor. Emilia, ¿no sabes qué pasó? ¿Por qué no se ha conectado Emilia? Sí, profe, tiene un problema, pero ya está tratando de conectarse. Ah, ya. Listo, gracias, Abigail. A ver, chicos. Espérenme un rato que algo se quema. No ha sido aquí. Ha sido donde el vecino. A ver, chicos. Vamos a hacer la evaluación sumativa. La evaluación sumativa vamos a ir haciendo en orden. Primera es Abigail, segunda es Zulema, y después sigue Amy Murillo, ¿sí? Emilia no está conectada. Por favor, no tengo el libro. ¿Perdón? No tengo el libro. Yo ya te voy a presentar en la pantalla para que tú puedas seguir haciendo, ¿ok? Listo. Ahí está el libro. Y Zulema puedes ver. Listo. Vamos a hacer la evaluación sumativa en orden. En ejemplo primero sería Abigail, la pregunta número uno, la pregunta número dos, Zulema, la pregunta número tres, Amy Murillo. Después volvemos a repetir, Abigail, Amy Murillo, y así sucesivamente. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya, lo hacen con lápiz. Si es que tiene alguna duda, me pregunta, me dice, profe, no entiendo la pregunta número dos. Y la contestamos, por favor. La primera pregunta dice, escribe dos ventajas de elaborar un texto en WordArt. Recuerden que el WordArt es el texto que es un poco más llamativo, más simpático. Entonces, escriba dos ventajas. O sea, ¿para qué me sirve aplicar ese estilo de WordArt en el texto? Y me dice, claro, ¿por qué no me inalápanse? ¿Por qué no estabas? ¿Por qué no aguanta? No me chistes. Me quiero específicamente. ¿En qué sentí? ¿Te acuerdas de ese que nos hayan dicho que en WordArt? ¿Qué más? ¿Mucho? No. 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 Recuerden que todo aquello que termina en tu mente. y 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 ya llegó emilia y y y y y y y y ya chicas podemos avanzar yo ya acabé listo chicas vamos a avanzar por favor ya por favor emilia diré Abigail ayúdanos con la la pregunta uno por favor ya yo puse que nos ayuda a que una presentación se vea más arreglada más bonita ya y la segunda que hace que que o sea podemos hacer que los textos resalten o sea que las cosas más importantes podemos ponerlas ya el poner efectos listo gracias Abigail eh Zulema la dos eh puse vínculo asociado a un elemento de un documento eh hipertexto si está bien si la sacaste de internet si ya listo está bien ya listo en mi Murillo la primera es la cuál es A B C D eh la B la B la B y la siguiente la C listo ya en el mismo orden chicas ya Abigail eh Emilia ya estás conectada eh eh sí pero estoy perdida ya estamos haciendo la evaluación sumativa en la página 81 ya primera pregunta le toca a Abigail segunda pregunta a Zulema la siguiente pregunta le toca a Amy Murillo y y Emilia te toca la pregunta número 7 toca responder y después vamos a decir las opciones ok los ejemplos vamos aquí en la primera aquí está este icono toca poner este icono que representa inicio fin película sonido dependiendo las opciones que existen en powerpoint como sé el nombre yo tengo esto acá ya ya me perdí aquí botones de acción aquí están los botones de acción entonces yo cuando pongo el mouse encima me sale el nombre de cuál es el nombre del botón sí eso chicas muy vale Melón que de ahí tenemos que hacer la actividad ¿no? entonces qué hora de eso no 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 ni 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 por ejemplo tenéis un poquito en paz porque así debe ser el paz es decir, la idea es la entonces, yo estoy mismo pues bien, a ver, ayúdenme Valentina, ven coloquial una vez, una vez coloquial esta es la que tenemos en medio de aviones es el cual que utilizamos de manera con el canal, normalmente se utilizaba cuando se utilizaba con el último contacto en el hospital, es así pero el comercio se utilizaba la persona, ahora un tanto ahí está ya, chicas muevele la mano entonces, vamos a ver Gracias. 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 Ese es inicio. No te escuché muy bien, perdón. Inicio. Ah, ya. ¿Esa? Sí, inicio, estamos bien. Ese es final. Ya. Y película. Ya, muy bien. ¿Sulema? Ajá. La de los pasos. Claro, ese toca a ti. Ya. Primer paso, en la pestaña diseño, en el grupo tipo, hacer clic en cambiar tipo de gráfico. Y el segundo paso es en el cuadro, el diálogo, cambiar el tipo de gráfico, hacer clic en el tipo de gráfico que quiere usted usar. Y ya. Ya. Listo, está bien. Gracias, Sule. Vamos. Amy Murillo. Yo te indico. Eh, agregar un gráfico. Eh, forma. Insertar un gráfico esmarar. Ya, muy bien. Vamos con Emilio Osorio. Vamos. Es que no sé si está bien, pero... Si es que no nos dices, ¿cómo podemos saber si te... para ayudar? Línea. ¿Ah? Línea. Ya. Línea, barra y área. Sí, está bien, te dice. Hay más de más tipos de gráficos. Pero te dice pon cuatro, pues también eso. Listo, muy bien. Vamos, la siguiente sería Abigail y Sulema. ¿De dónde, dónde? Abigail y la ocho, Sulema y la nueve. ¿Si? 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 Gracias. 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 La primera es la C, creo. Es la... La C. No es la C. Ahí dice, los botones de acción son formados de hipervínculos, es la B. Y la segunda, yo puse la D. La segunda, chicas, perdón. ¿Qué pasa, Perlita? Nada, dime, ¿qué pasa, Perlita? Entere. O sea, depende, si es bloque 5, solo sería hasta el viernes. Si es bloque 6, puedes cargarle ya en el bloque 6, que ya está activado. Hasta el viernes es bloque 5. Pero para mí, mira, sugerencia. Para que no te compliques, cárgale esta actividad en el bloque 6. Y con eso te permite poner fecha hasta el martes. Con eso, o sea, porque el padre es indistinto. O sea, dice, ah, ya. Porque vayan a reclamar, vea, me dio menos tiempo. Entonces, cárgale ya en el bloque 6. Y con eso va a tener más tiempo para entregar al estudiante. Ya, Perlita. Bye. Chao. Perdón, chica, ya, listo. Eh. Vamos. Se me fue. Zuleman. Eh, ya. Eh, son. Sencillo. Espérese. Sencillo. No te escucho muy bien. Creo que, espérame. Creo que yo. ¿Me escuchaban? No. Ahí está con todo el volumen. Si hablas un poquito más fuerte, tal vez te puedo escuchar mejor. Estoy hablando lo más fuerte, fuerte que puedo. Bueno, espérame, déjeme quitar el volumen de aquí y alzar del parlante. Puede ser que. Habla. Hablo. O sea, dime las respuestas para poder escucharte, por favor. Ah, ok, ok. Sencillo, 1.5 líneas, doble, mínimo, exacto y múltiple. Enumera los diferentes tipos de alineación, sí, para cuadros de textos que se aplican al número párrafo. Ya. Ya. En ese caso, no serían esas problemas, eh. Ahí. Sería, eh, texto en la parte superior, texto inferior y texto central. Es que yo no tengo eso. Es que yo no tengo eso. Es que yo no tengo eso. Ya. Vamos a llorar y nos coge la ansiedad porque no puede estar a nuestro canal de YouTube, a nuestro Instagram, a nuestro TikTok y a nuestras diferentes redes sociales. Pues vamos a leer, por favor, Abigail, ayúdame. No, eh, nos quedamos con su lema. Eh, Mimi, Amy Murillo, ayúdame a leer la utilidad, por favor. Ya, a ver, eh, utilidad. Amy Murillo. ¿Qué? No. No, no. ¿Qué? No. No, no. A ver, dale Amy, por favor. Amy Murillo. Ya, perdón. Internet es utilizado como un medio de comunicación para relacionarnos con personas de todo el mundo, mediante distintos servicios como correo electrónico, chat y videoconferencias, entre otros. Es útil para compartir archivos, tener acceso remoto a otras máquinas y conocer a personas de distintos lugares por medio de las redes sociales y los juegos en internet. A nivel mundial, internet se ha convertido en una gran biblioteca virtual, donde cualquier persona, independientemente del espacio, el tiempo o la distancia, puede acceder a este gigantesco archivo digital. El conocimiento y los y el mundo laboral convergen en un mismo espacio llamado internet. Según datos de la Internet World, está actualmente más de 3 mil millones de usuarios de esta gran red. Gracias, princesa. A ver, entonces nosotros acabamos de ver un poco del internet y lo que, tal vez una de las ventajas, como dice ahí, es una gran biblioteca virtual a nivel mundial. Hay una gran ventaja que, miren, sin necesidad, como lo que estamos viviendo ahorita, que por lo del coronavirus no podemos estar físicamente en las aulas, en la institución, pero de forma virtual nos ha permitido poder avanzar, sí, con el contenido. Entonces, ustedes están en sus domicilios, yo estoy en mi domicilio, pero seguimos avanzando y seguimos tratando de mantener una comunicación fluida para poder avanzar en el contenido. Pero también han generado ciertos problemas, sí, que a estar tantas personas realizando teletrabajo, telestudio, en muchas ocasiones del internet se ha saturado, se ha ido, se ha vuelto lento. ¿Sí o no? ¿A quién se le ha ido el internet mientras hemos estado en este tiempo de cuarentena? ¿O a nadie se le ha ido? ¿A ti, Amy, se te ha ido el internet? Obvio, siempre. Sí, siempre se te dirá. O sea, justo cuando estoy en clase, sí. Sí, choso. ¿Y a ti, Abigail? ¿A Abigail? Sí, creo que una vez pasó. ¿Una vez? Ah, pero bueno, una vez. No es mucho. ¿Zulema, a ti se te ha ido el internet? No, por suerte que el internet me desbueno. Ah, sí. Oye, ¿y con cuál, qué tiempo de diferencia estamos de aquí a donde estás tú? O sea, ya también. ¿Es las once y media? Eh, no. ¿Qué hora es allá? Es una hora adelantada. Ah, o sea, tú estás allá a las doce, doce y media. Sí. Sí. Ah, bueno, entonces no hay un mayor desfase en tiempos. Chévere. ¿Hasta puedes dormir una hora más? Sí. O sea, si me hubiera ido a China ya hubiera sido difícil. Ah, sí, fregado. Eh, Emilia. Creo que una vez. Ah, pero Chévere, no, no. Solo a mí me ha estado sufriendo con el internet que se le va y se le viene. Entonces, bueno, chicos, chicas, perdón. Aquí tenemos un poco, como dice, de la historia del internet. Pues podemos ver que todo este gran mundo del internet nace en 1969. Dice que se realizó la primera conexión entre ordenadores, ¿sí? Esto se le conoció como un proyecto que se llamaba ARPANET, que se fue hace muchos años. Ni tú, ni ustedes, ni yo existíamos. Y posteriormente fue existiendo ciertos avances y mejorías en lo que es actualmente la conexión. Por favor, Emilia Osorio, ayúdame leyendo los cinco estos que están de color naranjito, de color tipo rosado o fucsia. Por favor. En 1971, Ryan Tomlinson envía el primer correo electrónico de la historia. Veintitrés ordenadores estaban conectados a ARPANET. Aparece el primer vídeo en el CREP. En 1973, Inglaterra y Noruega adhieren a internet. En 1974, Bincer y Bob Kahn usan por primera vez la palabra internet en una transmisión de control de protocolo. En 1976, Ethernet, los primeros cables coaxiales que permiten transportar datos de forma rápida. Serán los propulsores de las redes de ARPANET. Ya, hasta ahí, hasta ahí, espérate un ratito. Ejemplo, ahí dice, desarrollan el Ethernet. ¿Has escuchado el Ethernet? ¿Qué es eso? ¿O con qué se come? ¿El Ethernet no es un cable? Sí, a lo que hablamos es de una tecnología. Miren, nosotros tenemos algunos, ¿no? Antiguamente usábamos este aparatito para conectarnos, ¿sí? De forma inalámbrica en nuestra casa. La gran mayoría, hace algunos años teníamos lo que era el promoverador CNT. Ahora, hay más empresas, NetLive, .net, y diferentes empresas que ofrecen servicios de fiberáutica. Pero, indistintamente, la empresa con la que tengas contratada, todas las colores, pero la está en la sala de color amarillo. Normalmente, aquí conectamos un cable, ¿sí? Que es para dar conexión a Internet de forma cableada. Estas son lo que era el Ethernet, que permite generar una de área local en ese momento. O sea, en ese momento era un gran avance, que podía conectarme dos, tres, cuatro, vía cable, y poder transmitir información, transmitir recursos de forma muy rápida. Ahora, de igual manera, yo puedo normalmente en mi casa conectar hasta cuatro dispositivos vía cable. ¿Para qué también me sirve esto? Si han visto que, a veces en la casa, por lo menos en mi caso es eso, Internet yo no tengo. Internet tiene mi hermana en su casa. Ahí está conectado el punto de fibra. Pero mi casa queda como unos diez metros al lado de la casa de mi hermana. Entonces, vía cable, yo traigo un cable hasta mi casa, y en mi casa tengo un aparatito de estos, donde lo conecto y genero otra señal, para yo poder conectarme de forma inalámbrica. Estos llaman los repetidores. Estoy repitiendo o ampliando. Sí, de forma inalámbrica. Bueno, sigue, por favor. Emilia. Ya. Emilia. Ya. Ya. En 1978. 1978, te acuerdas. Sí. Nace el spam. Se envía el primer correo electrónico no solicitado, que llegó a 600 usuarios de ARPANET. Ya. ¿Qué entendemos nosotros por spam, Emilia Osorio? Anuncio. Sí, muchas de las cosas a veces es anuncio, publicidad, correos maliciosos, queriendo robar información. Normalmente, creo yo que el 90% de personas que tenemos creados correos, tenemos en las empresas que son Yahoo, Hotmail, Odlu, sí, Gmail. Entonces, todas las empresas filtran el contenido de quién está enviando. Entonces, cuando a veces envían información, correos masivos, entonces dice, es raro que un usuario, gente normal y común y celeste como nosotros, enviemos 300, 500 correos, sí, con el mismo mensaje. Entonces, lo que hace es mandarlos a spams para ser como un llamado de atención y decir, hey, ten cuidado con esta información o es información confiable o simplemente es publicidad y a muchos no nos gusta la publicidad. Por lo menos en mi caso, yo tengo como 10,000 mensajes no leídos en mis correos. ¿Ya? Y muchos de ellos es publicidad, correos que no son de mi interés. Bueno, continuamos con Abigail. Abigail, ayúdame leyendo los cinco siguientes. O sea, desde 1982. Bueno, los seis siguientes hasta 1989. Ah, perdón, perdón, perdón que te corto un ratito. De las personas que están leyendo esto, al finalizar me van a decir, cada uno leyó un tramo, ¿no? Entonces, por decir, mire, me van a decir de estos cinco cuál te pareció el más importante y por qué, ¿no? Me van a comentar. Lo mismo, Abigail, de los que vas a leer, me van a decir cuál te pareció más importante al finalizar la clase. Listo, sigue, por favor, perdón. Bien. En 1982 se crea la EUNED, Europa Unix Network. Esta red sirvió para proporcionar servicios de comunicación a organizaciones de varios países europeos. En 1982 se crea la primera página web que tenía como objetivo explicar lo que era el World Wide Web. En 1994 se funda Yahoo y se lanza el buscador de Lix. Lixahad empieza a gestionar pedir línea desde su web. Se comercializa Internet. Microsoft lanza Internet Explorer y Netscape. Desarrolla los SSL que permiten transacciones financieras seguras. Nace el buscador y revoluciona la forma en que la gente encuentra información en línea. Listo, princesa. Muchas gracias. Ya. Vamos ahora con... Ayúdame leyendo los cinco siguientes y posteriormente Amy Murillo los siguientes. ¿Desde el 2000? ¿Desde el 2000? Los verdes, los verdes, los que estoy señalando. Ok, ok, ok. Desde el 2000. Ya. 50 millones de historias se ven infectados por el virus I love you, el primer virus masivo. 2001, se lanza la mayor en psiquiatra feria colectiva wikipedia. 2003, se lanzan Safari, MySpace y no puedo hablar más porque está de muy mala calidad. Bueno, dice Skype, WordPress y iTunes de... ¿2004 vas a hacer eso? Sí. ¿2004? Nace Gmail, Facebook y ya no puedo leer más. ¿Y Vimeo? ¿2005? En primer lugar, con los millones de usuarios mundiales y nace YouTube. Ya. Listo, gracias. Ayúdame leyendo, por favor, Amy. Ya. 2010. Nace Instagram, solo disponible para Apple. En ese momento, nace Pinterest y consigue 10 millones de usuarios más rápido que cualquier otra red. 2012. Internet supera los 2.000 millones de internautas. 2013. Surge el boom de los métodos de pago alternativos. 2014. La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp alcanza 450.000 usuarios. Y 2015. Existen aproximadamente 59.000 millones de mensajes circulando en un solo día. Listo. Vamos, hasta ahí Mimi. O vamos desde acá atrás. Sí. Emilia fue, ¿no? A ver, Emilia. ¿Qué te pareció lo más interesante de esta etapa? La de 1976, donde se desarrolla el territorio. Ya, ¿y por qué? Eh, porque se creó el cable para, para, eh, transportar, eh, datos de forma rápida. Ya, sí. Hay que tomar en cuenta que incluso esa tecnología, lo que es el Ethernet, se sigue usando de forma actual, porque dice que fue desarrollado para redes locales. Hay varias redes. Hay las redes locales, las redes WAN, las redes MAN. Pero las WAN y las MAN son redes mucho más grandes que a nivel usuario, como nosotros, no las vamos a usar. Pero si ustedes hacen referencia en la escuela, al inicio se tenían las máquinas, las computadoras conectadas vía Wi-Fi de forma inalámbrica. Y generaba que a veces la red se podía saturar, porque todos usaban la misma red. Posteriormente se hizo ahora el cambio, el año pasado, a red vía cable, ¿sí? Y hay por canaletas, todo eso, y genera que la red sea mucho más rápida, sea más estable, y se puede aprovechar toda la velocidad de Internet. Hay que tomar en cuenta que a veces hay proveedores de Internet que nos dicen, verá, yo le voy a dar una velocidad de 75 megabytes por segundo. O sea, súper rápido. Pero en muchas ocasiones esa velocidad solo la vamos a ver reflejada vía cable. De forma inalámbrica depende el router que tengamos, el dispositivo que genera la red inalámbrica, y el dispositivo con el cual nos vamos a conectar, sea el celular, la portátil, el televisor, que tenga la capacidad de recibir tanta información, tanta velocidad. Listo, princesa, gracias. Seguimos con, ¿a quién le tocó Abigail? ¿Qué te pareció lo más interesante? Lo de 1998, que dice, nace Google y revoluciona la forma en la que la gente encuentra información en línea. Sí, sí es verdad, yo considero, y personalmente, es criterio personal, pero si tú haces una búsqueda en Google, pienso que encuentras de todo. Hay otros navegadores como Bing, como Yahoo, que también son empresas que dan el servicio de buscar información. Por ejemplo, Bing es el buscador de, se me fue el nombre, de Microsoft. Y ese Bing parece el buscador cuando yo busco cosas en mi casa. No encuentro nada. Pero Google es el buscador como cuando mi esposa busca cosas. Mi esposa me manda a buscar algo, no encuentro, no encuentro y no encuentro. Viene mi esposa y ha estado en mis narices. Entonces, Google es una empresa actualmente muy grande, una empresa que lidera muchas tecnologías a nivel mundial. Incluso ellos son los dueños de Android. Entonces, una empresa a nivel, es dueña de YouTube, una empresa muy grande. Listo. Y que nos ayuda día a día a poder obtener contenido de nuestro interés. ¿Quién sigue? ¿Zulema era? Sí, Zulema. ¿Zulema? Sí. ¿Cómo estás? Bien, usted. Ya. ¿Qué te pareció interesante en esta etapa? Lo del 2001, de que se lanzó Wikipedia. Choso, ¿qué haríamos sin Wikipedia, no? Wikipedia nos ayuda a todos, pienso yo. Vos buscas cualquier tema en internet y normalmente entre la primera y segunda, el resultado de la búsqueda sabe ser Wikipedia. Wikipedia no es que sea una mala herramienta, pero en muchas ocasiones la información no puede ser 100% segura. Entonces, siempre cuando ustedes vayan a buscar información, dependiendo para lo que vayan a hacer, tratar de buscar en fuentes más confiables. ¿Cómo es Google Académico? Google Académico solo va a mostrar información de tesis, libros, de información 100% verificada. Verificada, que si cualquier información que encuentre ahí, yo voy a saber que es información real y veraz. ¿Sí? No es que Wikipedia no sea, pero se puede manipular. Por eso dice enciclopedia colectiva. Quiere decir que muchos colaboradores están involucrados en la información. Entonces, por ende, puede en algún momento existir información no tan fiable. Listo. Continuamos con Amy Murillo. No sé, pero para mí es del 2014, ¿no? Ya. Nace WhatsApp. Justo conversábamos el fin de semana con una persona sobre este tema y decía que cuando yo era joven, ¿sí? Hace muchos años, para enviar, comunicarme, por decir, con un familiar o con un amigo, bien existía la opción de yo poder llamarle, pero eran muy caras las llamadas, ¿sí? O segundo, enviarle un mensaje de texto. Como ese mensaje sabe llegarte de Movistar, de claro, dependiendo de la operadora que tengas, informándote publicidad o que ya se te acabó el saldo, que ya no tienes megas. Antes de ese era el único mecanismo para yo poder enviar un mensaje. Y cada mensajito tenía, dependiendo de la operadora, ¿sí? Costos de entre 10, 15 centavos, el mensaje. Y si yo enviaba a otra operadora, supongamos yo estaba en claro, tenía ese valor. Pero si yo enviaba a Movistar, tenía otro valor que era más alto. Entonces, el poder comunicarse a través de mensajes era caro. No todo el mundo lo podía hacer. Y solo se podía enviar 140 caracteres en cada mensaje. Pero cuando llega WhatsApp, revoluciona todo lo que es el sistema de mensajería y permite comunicarme con cualquier persona en el mundo a través de la Internet. Lo que genera costos sumamente económicos. Porque actualmente, cuando yo poner 5 dólares en mi plan prepago, me permite tener lo que es el sistema de WhatsApp libre en mi celular y poder comunicarme libremente con cualquier persona. Bueno, listo chicos. Entonces, hemos visto algunas cosas. Denme un ratito, por favor. Bueno, les enseño a mi... A mi nuevo bebé. Pepacito. Ya creo que se han ido ustedes. Bueno. Chicas, vamos a hacer en este momento las opciones que ustedes me dijeron van a ponerle aquí. Entonces, aquí dice, ¿qué hecho te pareció más importante? Cada uno me mencionó un hecho. Entonces, ese hecho lo van a escribir aquí, por favor. ¿Estamos claros, chicas? Chicas. ¿Siguen ahí? ¿Siguen vivas? Sí, sí. Por favor, ¿puedo repartir, por favor? La actividad del libro, la página 86, toca ser aquí. Ejemplo, tú me dijiste que lo que te parecía más interesante fue Wikipedia. Entonces, tú podrías, se lanza la mayor enciclopedia colectiva a Wikipedia. Esa sería tu respuesta. Y cada una, pues, escogió una opción. Y esa opción va a anotar aquí. ¿Estamos claros? Ellos. Recuerde que esta actividad, yo ya la voy a subir a la plataforma. Usted debe tomar una foto y subirla a la cuenta, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo, chicas? Listo, chicas, ¿ya? Hasta ahí sería por el día de hoy. Cuídense bastante. Que Dios les bendiga. Pórtese bien, no salgan, ¿sí? Y si salen, inviten. No, mentira. Si salen, vayan a comprar comida y envían a domicilio a pifo, ¿ya? Listo, chicas. Cuídense, que Dios les bendiga. Saludos a sus papis, a sus mamis, al perro, al gato. A todo el mundo que quieran saludar. Chao. Chao, profesor. Chao. Chao.